Para continuar es importante conocer algunos términos que están relacionados con la calidad del servicio de telefonía por internet. La calidad dentro del servicio de Voice over IP es un antecedente o es una información muy importante para la gente que está contratando el servicio. No es solamente precio. ¿Por qué ha durado en el largo plazo Rayboy? ¿Por qué llevamos 6 años trabajando en el tema de telefonía IP? Porque la calidad de nuestro servicio no es comparable con ninguna otra. Damos servicio de buena calidad porque generamos, tenemos terminación de llamadas, tenemos gateways en cada uno de los países los que permiten tener los índices de calidad más altos dentro de la industria. Uno de los índices que cuando tú quieres vender minutos a Carrier te preguntan ¿qué tal tu ASR? ASR. ¿Qué tal tu ASR? Eso cuando te preguntan es ¿qué porcentaje de un 100% de llamadas tus llamadas entran? Es decir, si tengo un 40% de ASR significa que de 100 llamadas 40 entraron. Dentro de ese universo de 100 llamadas están consideradas las llamadas que cuando tú descaste mal y no entró la llamada se considera. Cuando tú llamaste y el lado B no te contestó también se considera dentro de las 100 llamadas. Si es que tú llamaste y tu terminador no trabajó bien o no te hizo la terminación de la llamada también se considera dentro de ese universo de 100% de llamadas. Entonces, mientras el ASR sea más alto, los compradores de minutos te van a preferir. En Estados Unidos tener un ASR de un 30% es malísimo porque Estados Unidos y Europa generalmente la telefonía está muy avanzada. Pero tener un ASR de un 45-50% en Latinoamérica es espectacular. Nosotros podemos decir que en Latinoamérica para los países donde estamos trabajando con fuerza tenemos ese tipo de ASR. Es cuestión que ustedes lo prueben. Otro índice importante para medir la calidad es el PDD. El PDD te indica la velocidad de entrada de la llamada. Para la gente que compra minutos es muy importante el PDD porque le dice a los compradores de minutos, le dice si tú eres el generador último de la llamada o eres uno dentro de la cadena de muchos proveedores de minutos. Entonces, ¿por qué? Porque mientras más se demore en entrar tu minuto, eso significa que tu PDD es alto y eso es negativo. Significa que no hay una velocidad pequeña, estrecha. Menos de un segundo en tu PDD es espectacular. Si ya tienes 4 o 5 segundos ya es un poco sospechoso, entonces los que están comprando minutos de calidad te van a desechar. ¿Por qué? Porque está diciendo que tú no eres el fabricante de los minutos. Porque si tú eres fabricante de los minutos, la llamada va a entrar de una. En menos de un segundo va a estar conectada la llamada. Entonces hay que tratar de que cuando tú compres minutos, el PDD sea bajo. Menos de un segundo, ojalá. También dentro del otro índice que se usa para todo lo que es el tema de calidad, el tema de telefonía por internet, está el ACD. Porque el ACD mide la duración de la llamada. Lógicamente, si es que tú haces una llamada de calidad, la llamada va a ser, mientras más calidad sea la llamada, mientras más clara se escuche la llamada, va a ser más larga. Si la llamada no se escucha bien, hay mucho ruido, tienes que gritar para hacer la llamada. Eso significa que el ACD es malo y tú vas a cortar. Por lo tanto, se va a reducir el índice ACD. Generalmente, cuando tú llamas en Latinoamérica a números celulares, las llamadas son cortas. Pero si tú haces llamadas internacionales a números celulares de ese país, van a ser más largas. Porque tú conversas con la familia, hace mucho tiempo que no las has visto. Por lo tanto, son llamadas más largas. Entonces, también los terminadores de minutos, cuando están vendiendo minutos y no quieren que tú uses esos minutos para venta internacional, te miden ahí. Si tu ACD es muy largo, eso significa que están vendiendo minutos internacionales. Entonces, hay que tener cuidado también con eso. Se mide la calidad, pero también puede verse o medirse varias otras cosas más dentro de... por el ACD. El ACD te mide qué tan larga es la llamada. Si tú estás 10 minutos hablando, eso significa que es una llamada de buena calidad. Y además, si no estás gritando, igual va a ser de buena calidad. Eso quería hablar respecto al tema de calidad. ASR, PDD, ASD. Índices conocidos para todo lo que es el tema de medición de calidad de una llamada de Voice over IP, de Telefonía IP.